Ay, baila, baila, goza, goza, niña hermosa, tú, tú, tú me encantas Ay, dame lo que quiero, quiero, sabes lo que quiero Ay, quiero tu locura, cura, que te soy como yo Ay, baila, 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 yo, tú, 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 tú me encantas Ay, dame lo que quiero, quiero, sabes lo que quiero Ay, quiero tu locura, cura, que te soy como yo Tú que me diste, tú que me hiciste, que solo tú, solo tú, solo tú me estás gustando Que vivo soñando, cada medio segundo, tú me tienes bloqueando Ay, dame que me hiciste tú, hasta afuera, yo no sé Ay, sígueme bailando así, que no respondo, bueno, pues Te pido en la botella que're temblando y se lo pega por usted Ay, baila, 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 ay, goza, hey, goza, goza, no, 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 no Ay, dame lo que quiero, quiero, sabes lo que quiero Tocale, tocale, Juan, llorele, ay, gu baitito Música 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 Música